...y conseguía para los sueros, pero tenía mucho vómito y suelto el estómago, o sea, sí, pues, manera del estómago, de diarrea, o sea, como si me estuviera deshidratando. Y vómito y vómito y vómito y vómito y no podía, no me caía nada, nada, me caía el estómago, nada, nada, nada. Pero tibia, calienta el suero, porque yo lo calentaba, hice unas brasas, una lombra, porque entro fue frío. Y ahí calentaba el suero, tibia el suero, y sí, fui a pedir de comer ahí en un restaurante que se acerca del patio, un señor que vende tacos, me acuerdo cómo se llama, Don Fidel. Ahí me lo pasaba, en el Oxo ese. Pues así me lo quité, las náuseas y... ¿Te hiciste el licuado de fruta? No, 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 no me lo hice, sino que el caldo, el tomar caldo y el estar calentando los sueros. Y sí, pues sí comí fruta, pero no el licuado, pero calentando el suero, sí viendo el suero. Es lo que me ayudó a aliviar, ¿no? ¿Me entiendes? Del vómito que traía y de todo. Tal vez estuve tomando pastillas que estuve comiendo en el Oxo, pero... Pero no me mandó el carajo, le dije, si no has desayunado, le dije, ¿qué está haciendo aquí? Sí. O sea, váyase por su casa, o sea, a calentar el suero, a hacer todo el otro. No quiso. Hasta la venta para jugar el último día en la noche, cuando me levanté yo, porque me quedé dormida. Y lo tomé. Molesto. Y se fue. Pero fue a la tienda y regresó y se sentía peor. Porque le dije, vámonos, vámonos, le dije, yo tengo un poño para allá para el centro, me da reto para allá para el internet. Primero le dijo que sí, pero ya después se puso más, se sintió más mal y ya lo quise. Sí andaba muy mal. Ya no pudo, ya no pudo ir con él para allá para el centro, mi parada dijo que se iba para su casa. Dije, a ver, yo voy a manejar la reliquia, le dije, el carro no lo sacaste, le dije, la reliquia no la tenías escondida. ¿Y cómo sabe que? Pues si es la que la llevas para el 51, le digo, no la tenías guardada. No sé nada de que te lo quede, ¿verdad? Ah, pues. El carro. Bueno, pues, iba a estar como peor que un guardado. No te íbamos a encontrar. No, iba a estar peor que un...